Bueno, tengo el golpe este del cuádeces y me he tratado y por eso he tardado un poquito más, así que perdonadme por haber tardado un poquito más. Bien, yo creo que bien, todo lo que sea sumar y si es de 3 en 3 pues mejor y además los resultados del fin de semana han acompañado, o sea que yo creo que ha sido un fin de semana redondo y ahora pues nada, a pensar en el próximo partido y a intentar sacarnos los 3 puntos de la Real. Sí, yo digo que al final los de abajo perdieron, los Asuna empató en campo de Granada y al final los únicos que sacamos 3 puntos de la zona un poquito peligrosa creo que fuimos nosotros, así que contentos primero por la victoria y después porque sacamos más puntos a los de abajo. ¿Y con un buen colchón? Bueno, buen colchón, me gustaría tener más, pero yo creo que a estas alturas empezar la segunda vuelta con un colchón de 5 puntos es importante, pero nada definitivo, yo creo que al final tenemos que conseguir esa cifra de permanencia que son los 40-42 puntos y cuanto antes mejor. Yo creo que al final si jugamos como estos dos últimos partidos que creo que la imagen del equipo ha sido muy buena, yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Alguien tiene un poco la chispa en la intensidad de la Copa de Granada? Quizás antes del partido, antes de las vacaciones de Navidad, creo que partido del Málaga, partido del Levante quizás, nos faltó esa, como dice Javi, esa chispa, pero yo creo que al final contra el Sevilla y contra el Rayo, yo creo que el equipo ha demostrado su mejor versión y con eso nos tenemos que quedar y acabar la segunda vuelta con esa imagen. ¿Es consciente que cada partido de ellos ha decidido que ha ganado un partido? Muy difícil, al final hemos ganado creo que un partido con más de una diferencia de gol, o sea, eso demuestra la dificultad de esta categoría y yo te digo que al final no hay rival fácil y nadie al que no se le pueda ganar. Está todo muy igualado y por eso tenemos que ir ahí a San Sebastián con la máxima ilusión de traer a nuestros puntos. ¿Cuál es la diferencia de la maturidad de este partido? Pues un dato más para el recuerdo, yo creo que eso lo recordaré cuando me retire, será ocasión de recordarlo, pero mientras pues bueno, es un dato anecdótico y que me alegra, pero que lo dejo más para cuando me retire. Sí, porque al final el sacar penaltis al final pues me ha llevado a esa cifra. El objetivo principal ahora mismo es el del grupo, es el de la salvación, que pueda marcar algún gol o alguna asistencia, yo creo que será en beneficio del grupo, o sea que estaremos en el mismo camino, en el mismo objetivo, así que el único objetivo que me marco es seguir jugando de aquí a final de la temporada y lograr la permanencia. ¿Algo que le diera para tirar penaltis al final? No, él dice que me lo dio y me preguntó si estaba bien para tirarlo. No, me preguntó si estaba bien para tirarlo y le dije que sí, y lo tiré yo y ya está. ¿El secretario no dice que lo había pedido y lo quería tirar? No, 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 no me lo pidió, me dijo toma el balón y si estaba bien para tirarlo. ¿Qué opinas sobre el entrenamiento? ¿Llega a jugar los productos y demostrarlos? ¿Es necesario suportes? Pues he hablado mucho, si necesitamos un delantero, si necesitamos bandas, si necesitamos un central, al final yo creo que eso es una pregunta que deberías hacer a los encargados de ese trabajo, y nosotros nos dedicamos a entrenar y hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Si tiene que venir alguien que sea en beneficio del grupo y nosotros con los brazos abiertos le recibiremos. ¿Y lo motiva el crédito de ganar en San Sebastián? No sé, nos motiva a ganar en cualquier campo, creo que al final en San Sebastián es un buen campo, creo que vamos a jugar contra un equipo que cada vez se va pareciendo más a lo que fue el año pasado, un equipo de Champions, y va a ser muy difícil, yo digo, como todos, pero con esa mentalidad de esos últimos partidos tenemos que ir ahí a intentar conseguir los tres puntos. Pues no, la tengo ahí en un sobre y se la tengo que dar a David ahora, que se me ha ido, así que la voy a llamar, se la voy a dar y a ver si nos ingresa. ¿No está?